¿Te gusta? Es I'm George de Jason Marsz y es mucho más fácil de tocar de lo que piensas. En este vídeo te voy a enseñar a tocarlo, te voy a enseñar todos los acordes y los ritmos que podemos utilizar. Así que si te gusta la idea, quédate y vamos a aprenderlo. Bueno, pues lo primero que tengo que decirte es que yo este tema lo toco con un capotraste o cejilla aquí, en el traste 4. Si tú no tienes una cejilla, pues aquí tengo un vídeo donde te enseño a fabricar una de una manera muy fácil, con un lápiz y una gomilla. Ahora nada, vamos a ver los acordes de este tema. Los principales acordes de este tema son... Sol Re Mi menor Y Do Memorízalos bien porque se repiten durante prácticamente todo el tema. ¿Vale? Sol Re Mi menor Y Do ¿Vale? Ahora que ya lo tenemos, voy a enseñarte el ritmo. Te voy a enseñar dos ritmos diferentes para este tema, ¿vale? El primero es más fácil y el segundo es más complicado. Vamos a empezar, pues por el fácil, ¿no? El primer ritmo que te enseño es este, mira. Bien, es muy fácil. Todos son golpes hacia abajo, ¿vale? Entonces, el primer golpe lo que hacemos es que apoyamos aquí, ¿vale? Justo en el puente y damos en las últimas cuerdas. No en las primeras, ¿eh? En estas. Para que suene la parte más grave del acorde. Y entonces damos uno ahí, un poquito apagado. Y ahora, el siguiente golpe, el segundo golpe, lo damos también hacia abajo, pero en las primeras. Lo damos al aire y justamente después de darlo, tapamos. Con lo que tendríamos. ¿Vale? Tocado muy rápido sería así. Tienes que practicarlo muy despacio. Yo mantengo todo el rato esta parte de la mano, ¿vale? Aquí pegada al puente, ¿vale? Para... Y ahora, nada más que doy, estoy apagando ya. Am, tam, tam, tam. Mi menor. Ahora, como hago siempre, te lo voy a hacer una vez lentito y la siguiente vez ya a una velocidad más rápido. Am, tam, tam. Acelerando. A mi me gusta este tema así, me gusta como suena con las cuerdas apagaditas, porque además en el tema original suena un poquito así. Y bueno, el segundo ritmo ya tiene un ritmo con el que ya podrías tocar prácticamente todo el tema, y el segundo ritmo es un poco, es el mismo, pero un poco más enrevesado. ¿Vale? Mira. Damos primer golpe aquí, en los bordones, tal y como antes, apagadito. Y ahora, cuando damos hacia abajo, volvemos hacia arriba también. ¿Vale? Sería así, mira. Abajo, abajo, arriba. ¿Lo ves? Primero, abajo y después, abajo, arriba en las primeras cuerdas. Y la segunda vez, doy simplemente abajo. Abajo, abajo, arriba, abajo. Muy fácil. Pues bueno, ya tienes el tema entero. Ya no te puedes quejar. Mira. 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 Ya te parece que estás escuchándolo, ¿no? Bueno. Pues esos dos ritmos, cualquiera que utilices, te va a venir bien. Entonces, eso en todos los acordes que utiliza el tema, pero hay una vez, ¿vale? Que queda en la menos. Una, dos, no. Una vez, no. Queda tres veces en total. En la séptima. Así. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos los acordes, tenemos los ritmos, te voy a explicar las tres partes que tiene el tema diferente. La primera es la intro. Y la estrofa, que esto es rato igual, esto. ¿Vale? Incluso cuando llega al estribillo es exactamente igual. Y después, la segunda vez, antes de llegar al estribillo, ¿vale? Después del do. Se queda aquí. Lo va a escuchar. Y si no, pues lo va a ver en la pista de demostración, ¿vale? Cuando tú veas que te ha faltado un acorde, es este. Después, tiene otra parte que va cantando. Pues ahí lo que hace es sol, re, mi menor, re, do. Y acaba en la siete. No tienes más puertas de hoja. Lo más interesante de este tema es el ritmo. Tal como lo hemos aprendido, porque realmente los acordes no son nada del otro mundo, ¿no? Ahora que has visto el vídeo, pues nada, te recomiendo que veas el vídeo de práctica donde yo toco el tema junto a la canción original, ¿vale? Así ves cómo estoy yo ejecutando, cuándo cambio de acorde. Y bueno, como siempre te digo que tienes el PDF con la letra y acordes para descargar. Y nada, recuerda darle a me gusta y compartirlo con tus amigos, ¿vale? El vídeo de práctica es este que te he puesto aquí. Así que nada, ya no tienes excusa. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cómo te ha ido. Y si quieres algún tema, recuerda pedirlo en los comentarios también, ¿vale? Que siempre los leemos todos. Nos vemos en el próximo vídeo de GuitarraViva.com. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!